Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos un día más al canal Hoy les traigo mi reacción en el evento de Marshmallow Lo estoy viendo, lo estoy grabando ahora mismo esto, estoy jugando en Switch No estoy en mi casa, lo estoy grabando con el celular Se va a ver muy mal, ya lo sé Me logré entrar a la partida, gente No me dejaba entrar y logré entrar a la partida Vamos a ir a Parque y Placentero ya de ya Y vamos a ver el evento de Marshmallow Chicos, queda 7 minutos, creo que quedan No, quedan 7 minutos justo, eh Yo creo que no lo van a ver muy bien Pero mi reacción es lo más que importante Yo creo que es mi reacción Y no la partida, porque la partida sí Yo creo que no, quiero verlo, el evento Y quiero que quede grabado lo que pasó en el evento Y como reaccione yo a lo que pasó en el evento O sea que, vamos allá, vamos allá gente Queda poco tiempo, quedan 4 minutos Vámonos ya, vamos allá Quedan 6 minutos, pero no, vamos allá 6 minutos, 6 minutos chicos 6 minutos yo sé que puedo, yo sé que puedo verlo Por fin no me puedo perder, no me pierdo el evento Son 200 kills, es como una fría de equipos Pero de 200 kills Es mucho la verdad, creo que es más Es más de fría de equipo normal Estoy muy contento, estoy muy contento de que puedo verlo Y que no me lo voy a perder A perder ninguna arma No me robes el cofre, hijo Hijo de puta No robo el cofre Me han robado el cofre, me quedé sin arma Me quedé sin arma chicos A ver si tiene una picholita o algo Para que no haya una picholita o nada Uff, sí, 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 lo voy Un posible Un posible, vamos, un posible Una pichola, vámonos chicos Tenemos loot, tenemos loot Tenemos loot Para ver el evento y matar a la gente que haya Vámonos, vámonos chicos Vamos a ver el evento Vamos allá Quedan 5 minutos Quedan 5 minutos Yo voy a aguantar estos 5 minutos que quedan Sin matar a nadie No voy a matar Bueno, sí, tengo Tengo ganas de matarte Tenía que matarlo, Dios Tenía que matarlo Tenía que matarlo porque es un más o menos Vamos a matar gente, vamos a matar gente Bueno, bueno Me han matado a mí Me han matado a mí No importa Vamos allá Este modo se puede reaparecer Eso es bueno Ese es bueno Que el modo nuevo que han sacado el Forna Y se puede reaparecer Que eran 4 minutos para el evento de Marshmallow Ya llega Marshmallow Y este evento Que no me lo pierdo, coño Este evento no me lo pierdo Ni casualidad Vamos, vamos allá Así que voy a ver este evento Lo voy a ver No me lo voy a perder No voy a ser el tonto No me lo voy a perder Como hice con el de la esfera de hielo Que explotó Y no mentiré No pude verlo Pero bueno, no importa Vamos allá Se da muy lagueado todo Pero porque estoy jugando un Switch Y no puedo grabarlo bien No tengo que grabarlo aquí Así que lo grabo con el Mopi Con el celular Porque la verdad es que no No tengo con que grabarlo Así que Que perdonadme Si se ve mal chicos Pero No te voy a matar 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 No voy a matar nadie Vale No voy a matar a nadie Y voy a esperar el evento de forma No, no me mates Ratón No me mates Tío No me mates Loco Bueno, gracias por matarte Pero que No me mates Si yo no te he hecho nada Si yo no te he hecho nada ¿Por qué me mates? Pues vale Vamos allá Voy a tratar de colocar la Switch Vamos Mejor Vamos Vamos A ver si hay reflejo La reflejo Voy a reclutarlo Si que no Creo que Ya vamos a ir caminando Voy a ir caminando de vuelta para parque Porque la verdad es que me fui de parque No sé por qué Se me ha salido el parque placentero A ver si acá hay en arma o mejor Oh, la nada fresquera La nada fresquera para trolear a la piña Cuando esté a punto de ver el evento Pum Pero nada fresquera Uy, 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 uy Ese subfusil El nuevo subfusil Chicos Que puedo trolear Mucho con ese subfusil Vamos a trolear Rigo, matar Muy, muy fácil Muy fácil Vamos allá Vamos allá Vamos a ver el evento Chicos Vamos a ver el evento Del Marshmallow Queda re poco tiempo Queda ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? Quedan dos minutos, ¿no? Dos minutos Dos minutos, chicos Dos minutos finales Vamos allá Vamos a ver el evento Dos minutos Dos minutos y treinta segundos Chicos Vamos a verlo Vamos acá arriba Voy a caer acá arriba A ver si puedo Voy a subir acá arriba A ver si puedo Puedo matar a ese Si quiero Puedo matar a cualquiera Pero no quiero Correte, bro Correte, bro Correte, hermano Bueno, vení por atrás No, no, no No disparan de atrás No disparan No disparan, chicos Porque no disparan Solo un minuto Un minuto algo, chicos Un minutísimo Para poder ver el evento De Marshmallow Hay que ir a matar a ese chico A ese chico me lo mataba Tres kills Tenemos tres kills En un lugar donde hay 20 millones de personas Si me pongo a matar gente O sea, voy a hacer un montón de kills Pero Pero quiero ver el evento No quiero matar a nadie A ver, vamos a ir a parque Queda un minuto y 20 segundos, chicos Se puede verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Este evento no me lo pierdo Ya, ya te lo digo Que este evento no me lo pierdo El estadio este Ay, 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 ay Llenó toda la cancha De todo el barrio El escenario de Marshmallow, chicos Madre, madre Madre, madre ¿Ese es rojo? Ojo ¿Qué pasa? No me deja, no me deja hacer nada No me deja hacer nada, chicos No me deja hacer nada No me deja sacar arma No me deja sacar arma Me deja picar Pero no me deja What? What? ¿Qué pasa? ¿Le pico? ¿Se muere? No, no, no 40 segundos, chicos 40 segundos, loco 40 segundos Vamos allá Toma allá No se puede matar gente No se puede matar gente No te deja matar No te deja matar Qué guay No te deja matar Qué guay, qué guay Vamos a verlo A ver si puedo hacer un spray El spray de Marshmallow ¿Dónde está? El spray de Marshmallow ¿Dónde está? ¿Dónde está? El spray de Marshmallow ¿Dónde lo tengo? Voy a agacharlo Ahí está Mi spray de Marshmallow Mi spray de Marshmallow ¿Dónde lo tengo? Lo tengo re lejos Lo tengo re mal Ahí está Mi spray de Marshmallow, chicos Vamos allá ¿Qué guay? 4 segundos 4 segundos 3, 2, 1 Ojo, ojo, ojo Marshmallow, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos Ahí viene What the fuck ¿Qué pasa? Ojo Ojo Pues sale Marshmallow What? Ahí está Ahí Marmallow Marmallow, chicos Está ahí What? Está ahí Marmallow What the fuck Qué guay La canción de Marmallow Vamos Qué guay Está ahí Marmallow, chicos Está cantando Está como Qué guay, loco Qué guay Qué buquiata, ¿no? Qué buquiata Qué buquiata No tiene nada No pone nada, ¿eh? Qué guay, loco Ahí está Marmallow Marmallow DJ Marmallow Qué guapo Qué guay, chicos Qué guay Leventazo Ahí está cantando ¿Lo veis? ¿Lo ves allá? ¿Lo ves? Ahí a Marmallow Ahí a Marmelito Ahí está Qué guapo Qué guapo No se puede hacer nada Si pico No puedo matar a nadie Ojo, que se ve muy mal Se sabe lo mal Se sabe lo mal No importa, no importa, chicos Espero que me entiendan Espero que me entiendan Lo tengo que ver, ¿no? Porque quiero ver mi reacción ¿No puede? Qué guay Muy capsos Qué guay Ojo, ojo, pará Me he bubiado, me he bubiado Me he bubiado Me he bubiado What? What? Qué guay Nos suben aquí arriba de un Que guapo Qué guapo Está marmallow Wow What the fuck What the fuck Shit, bro Es un saltador No hay un saltador en el piso What the fuck Qué guay, hermanos Qué guay Qué guay Ojo, qué guapo Qué bueno Está mi DJ Marshmallow Qué guay Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guail Qué guay Voy a irme los ritmos Vamo, vamo, vamo Que guay Que guay Que ventazo Que ventazo, loco, que ventazo Vamos, vamo, vamo, vamo Ahí está marmelo Qué guapo Bueno, qué bueno que está Está buenísimo No hay la verdad No hay la verdad Qué bueno Qué bueno No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Qué guay Está marmelo ahí abajo, chicos Ahí abajo Hay tantos marmelo Pero, eh Pero, mira Qué bugueada, chicos Qué bugueada, chicos Qué bugueada Qué bugueada Qué bugueada Ahí está marmelo Ahí lo vean Ahí está Ahí está marmelo Está gigante, ¿no? Ahí está marmelo gigante Ahí está marmelo gigante Ahí está marmelo gigante Ahí está marmelo No hay luz ¿Dónde está? Ahí está marmelo No quieres eso El azuto rosa What the fuck El azuto rosa Qué guay Qué guay Es un azuto rosa gigante, chicos El azuto rosa gigante Ya está marmelo en la pista What? What? Ahí está marmelo Pasando la música Qué guapo, ¿no? Ojo, la bugueada La bugueada del año Las zonas de terror La verdad es que está muy bueno Muy bueno, chicos Uno de los mejores eventos que viví La verdad Porque son de los que viví No hay ulubito Que guay Quay Qué guay Qué bien Qué guay Qué bueno, chicos Qué bueno Es para verdad Ojo Mirad, mirad, mirad Está bailando Está bailando el azuto rosa Está bailando el azuto rosa Gigante Está bailando el baile este El baile este ¡Qué guay! ¡Miradlo al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! ¡Qué guay loco! ¿Está hablando mal below? ¿Está hablando mal below? ¿Está hablando mal below? Bailando el mismo baile, ¿no? Están todos bailando el mismo baile Están todos bailando el mismo baile Muy bien solo, ¿eh? Se lo baila solo, más o menos Vale, vale, vale ¡Qué guay, señor! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué maldito guay el evento! ¡Está guapísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡El evento! Creo que es el primer evento que podemos poder ver en el canal bien, la verdad que es Marcello y la verdad que es un espectáculo, la verdad muy super muy bueno el evento muy bien organizado por parte de Fortnite porque ha hecho un modo de juego aparte para toda la gente para que pueda ver el evento la verdad que es un espectáculo muy bueno, gente yo estoy bailando aquí con un retrasado parece tonto y mi personal parece tonto bueno, que bueno, que bueno de esta vez ¡Vamos a gotear! ¡Vamos a gotear! ¿Vamos a gotear? 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 ¡Uff! Muy bueno Pero lo mejor verlo de cerca verlo de cerca porque de lejos no se ve nada de lejos no se ve porque te llapan todos Ojo, que buqueada Hay mucho lag, eh Bueno, muy bien, la verdad La verdad, el evento El mejor evento que viene Ahora, muy bien organizado Muy bien organizado por forma Ahí está Marmello, que se va a ir, supongo, Marmello ya La verdad, que ha sido un muy buen evento Si está viendo el nuevo rosa, directo en el video Ahora mismo, pero Bueno, chicos, espero que lo hayan podido disfrutar O sea, lo que voy a seguir, ¿no? Uy, 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 uy Uy, 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 uy La buqueadinha Uy, la buqueadinha De Marmello Ojo, chicos, no, 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 no Quiero bajar No te deja, no te deja bajar No te deja bajar No te deja bajar No te deja bajar, chicos, no te deja bajar al video Qué guay Qué guay el evento Qué guay el evento Uy, está la letra en la pantalla Está la letra Aquí está la letra en la canción What? Está la letra, ¿eh? A ver Qué guay A ver, a ver, a ver 劉 hue 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 La música la está poniendo el Fortnite, eh, no, no sé si no lo soy, así que la música la está poniendo el Fortnite, eso, qué guapo, ahí está Marmello, qué guapo, Marmello Qué guapo, chicos, es uno de los mejores eventos que he vivido en Fortnite, bueno, de la temporada más o menos 2, creo, y es el mejor evento que he vivido, es muy guapo, voy a ir aplaudiendo ahí como un tonto ahí aplaudiendo, y es que guapo, chicos, no he podido vivir en el canal y todo, no he podido vivir en el canal, o sea, ya está grabado, o sea, esto lo subo, esto lo subo, o sea, ya, esto solo subo, pero o sea, creo que no se han podido disfrutar mi reacción, yo les digo a lo que está pasando, o sea, ustedes ya lo han visto jugando Fortnite y en otro evento, otra cosa, lo que déjate y que, o sea, esta es mi reacción, o sea, no sé cómo se verá, pero esta es mi reacción a lo que está pasando, tú, 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 que guapo, eso. No, no, no se va a jugar, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pues vale, pelota! ¡Es muy rica! ¡No me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Es una problema! ¡Vamos, Feizcha! ¡Va seguir viendo el vento! ¡Ejo! ¡Esto Mormelow! A ver qué hace. A ver qué hace. ¡Eh! Vamos a ver qué hace ¿no? ¡Mormelow! ¡Ejo! Se va, se va Tres, dos, uno ¿Qué? ¿Me han matado? ¿Qué? ¿Qué? Ha terminado ya, ha terminado Me han matado, o sea, me han hecho como que me han matado Pero no, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Hombre No, ¿qué ha pasado? No Fuck Fuck, fuck, fuck Creo que ya ha terminado Creo que ya ha terminado el evento Muy bueno, la verdad La verdad que ha sido el mejor evento que he vivido Eh, muy, pero muy chetado el evento de No me maten, no No, ratón No me maten No me maten Se ha pirado Se ha pirado, Marmelo Se ha pirado, se ha pirado, Marmelo Me han matado Me han matado, pues se ha pirado Marmelo, chicos Bueno, chicos Eh, yo creo que ya está Ya está, ya está, ¿no? Ya está el video Porque la verdad que ha quedado bastante igual Ha quedado bastante bien Eh Pero, pero bueno Ha quedado muy bien el Oh, pero porque me Porque me arrepanece tan lejos Porque me arrepanece tan lejos Se me pone para arrepanecer y la otra punta O sea Esto es Esto es, esto es, esto es Tengo el pico de Marmelo Que no le, no me guste como lo conseguí Pero lo conseguí O sea Es fácil Es fácil Es fácil No se hace una Eh No tenía que hacer no sé qué cosa Que no, 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 no A ver La gente que está matando Ahora tengo que terminar la partida No tengo que hacer las kills A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ojo la piña Está lleno de peña Está lleno de peña Por ahí Está lleno de peña Muerte, muere, 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 coño, muere Me he caído Me he caído Tengo la aparición de nada acá Una muerta Bien Bueno, a ver Eh, voy a tratar de terminar la partida hecha O sea, y la dejo ahí Porque la verdad es que Termino esa partida y la dejo O sea, ojo que estoy pago ¿Viste? Bueno, hombre Obviamente que se le iban a matar a ese tipo O sea, que era fácil Ojo, que Faltan, no sé Faltan más de 100 kills Para ganar Falta un montón de kills O sea, chicos Creo que lo voy a dejar por acá Porque esto es una partida como De fuera de equipos Espero que les haya gustado el video Si es así, dale like Y nada, gente Suscríbete al canal para más Y para más Eventos así No lo podía grabar bien O sea, no podía grabar bien este evento Porque la estoy grabando en la Switch Porque yo me fui Y no estoy en casa Y no puedo grabarlo bien Así que Espero que No hayan podido ver ustedes bien Mi reacción Así que Nada, gente Chau, chau Lo dejo para acá No hayan podido ver